Muy buenas a todos y bienvenidos a Somos de Primera, vamos con el pospartido entre el Corcón y el Elche. Primero, perdonadme por la mala calidad del vídeo, es un vídeo que estoy grabando en mi coche, pero es que he venido a ver el partido porque, como sabéis, pues yo estoy en Madrid de momento y he venido a ver el partido entre el Corcón y el Elche y, bueno, entre unas cosas y otras no he podido salir hasta ahora y por eso también lo vamos a subir con un poquito de retraso, ¿no? Pero bueno, vamos al partido que es lo importante. El Elche ha conseguido sumar los primeros tres puntos de la temporada. La verdad que el Alcorcón jugó un buen partido en la primera jornada y el Elche muy malo, o sea que jugando en Santo Domingo... Sí que es cierto que la segunda división siempre es impredecible, ¿no? Se dice siempre, pero era un partido que a priori la gente hubiese dado por favorito posiblemente al Alcorcón, ¿no? Pacheta ha sorprendido la alineación, a mi juicio, porque todos esperábamos la presencia de Enfulu. Enfulu no ha jugado, ha jugado Gonzalo Villar y Ramón Falk, ahora hablaremos un poquito del partido que han jugado ellos. Y sobre todo me ha sorprendido mucho el hecho de que jugara Óscar en el lateral derecho y también la suplencia de Nino. Quizás yo hubiese apostado por Nino en la media punta y Yasin Kasmia arriba, que Yasin Kasmia ha jugado como titular, al igual que Fidel, y el que ha sido suplente ha sido Nino, jugando con Pere Milla en la media punta. Esos han sido los cambios respecto al 11 de la semana pasada. Y bueno, la verdad que el partido ha empezado bastante mal, con ese gol en propia puerta de Dani Calvo, parecía que estábamos predestinados a otra derrota, que no íbamos a poder sacar nada del partido frente al Corcón. Todo empezaba mal, y lo que mal empieza siempre se sabe que mal acaba. Pero bueno, sufriendo, el Elche ha llegado a la primera parte al descanso perdiendo 1-0, y en el segundo tiempo, nada más empezar el partido, Gonzalo Verdú ha marcado ese golazo de falta, que para mí desde luego se está erigiendo como uno de los mejores lanzadores de faltas en los últimos años. Lógicamente a la altura de Dual Bacar no va a haber nadie, o prácticamente nadie, en el Elche Club de Fútbol. Pero desde luego Gonzalo Verdú ha demostrado ser un fantástico lanzador. Y bueno, con mucho sufrimiento, yo creo que el hombre del partido sin lugar a dudas es Edgar Badía. El Elche ha conseguido ahí en los minutos, digamos, finales o cuando no quedaba mucho tiempo, ese remate de cabeza también de Gonzalo Verdú, que consigue de ese modo el doblete que le da la victoria al Elche Club de Fútbol. Y la verdad que Gonzalo Verdú creciendo a pasos agigantados. Yo creo que se nos acaban ya los adjetivos para el cartagenero. Un hombre que además ha demostrado que siente mucho el escudo. Ya ha sido imagen este año de la campaña de abonos. Y para mí capitanea el Elche que da gusto, aunque no sea el capitán. El primer capitán es Nino, pero hoy por ejemplo ha sido capitán porque Nino no ha jugado como titular. Entonces, pues lo dicho, me parece que Gonzalo Verdú es una de las mejores piezas que ha llegado a la defensa del Elche en los últimos años y me parece increíble que toda su carrera la hubiese jugado anteriormente en segunda división B. Dicho esto, creo que el Elche tiene que mejorar, aún así. Hay que ser un poquito críticos, hemos sufrido mucho. Si no es porque cada día posiblemente hubiese sido un empate. Hay mucha gente en Alcorcón también que se ha quejado del árbitro, del arbitraje, pero yo pienso que tampoco ha sido un escándalo que ha podido tener algún fallito que otro. Pero bueno, este año hay VAR. No ha lugar a quejas. O en principio se supone que no tiene que haber lugar a muchas quejas con el videoarbitraje. Pero bueno, ya se sabe que el fútbol es como la política en este país. Y bueno, lo dicho, el Elche tiene que mejorar un poquito más. Tiene que encontrar las formas de no sufrir tanto. Vamos a ver los próximos partidos, ahora en casa. Oye, va, se me va la cámara, perdón. Tiene que encontrar la fórmula de no sufrir tanto, de sacar los partidos adelante de forma mucho más holgada, mucho más fácil. Pero bueno, tres puntos que para encarar el próximo partido, pues lógicamente la moral es distinta. Veníamos esta semana un poco alarmados todos con ese 0-2 del fútbol labrada. Y hoy con tres puntos se ve todo distinto. Así que nada, esperamos que os haya gustado el video, como siempre. Como vuelvo a repetir, perdón por la calidad del video, porque está grabado aquí en el coche, ya de noche estoy aquí en Alcorcón, como os digo. Y también por la tardanza, porque al final pues entre Dani, como sabéis, está trabajando y yo pues no he podido hasta ahora. Así que bueno, espero que tengáis una buena noche, a disfrutar, ilicitanos y ilicitanas, aficionados del Elche también, seáis unilicitanos o ilicitanas y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.